Hoy volvemos un día más a La Palabra, aquí en Mi Tierra Televisión y en Mirando al Norte, en este set para las entrevistas. Hoy está con nosotros Haroldo Martín, alcalde de la Victoria de Asentejo. Estamos prácticamente en la recta final, iniciando curso político, de lo que ha sido un mandato intenso. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son los próximos retos para el próximo mandato en la Victoria de Asentejo? Responde hoy a las preguntas aquí, en Mirando al Norte, el alcalde de la Victoria de Asentejo. Haroldo Martín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alcalde, después de una moción de censura en un pacto realizado con el Partido Popular, ¿un pacto que goza en estos momentos de buena salud? Goza y ha gozado toda esta legislatura de buena salud. Esa es la realidad. Ha sido un grupo de gobierno muy cohesionado y en plena colaboración todo el grupo. ¿Nada que ver con la misma pregunta que le hice en el mandato anterior? Nada que ver. Ha sido dos legislaturas muy distintas. Ha sido una legislatura muy tranquila. Los colores políticos han quedado aparte y ha estado por encima de todo la gestión y el bienestar de nuestros vecinos. Esa es la realidad. Cuando se realiza ese cambio de gobierno, tras esa figura democrática de la moción de censura, ¿se encuentran ustedes un ayuntamiento con unos problemas de pagos importantes a proveedores? Un retraso a la hora del pago también importante, que me imagino que están en proceso de reconducir. Y también un control de la deuda, que yo no sé cómo está la situación de estos tres temas en estos momentos. Sí. La realidad es que, como sabes, entramos ocho meses más tarde. Es decir, el PSOE estuvo gobernando con el que ahora no ha escrito al Partido Popular, Servín Correa, estuvieron gobernando durante ocho meses aproximadamente. Luego entramos nosotros, esos ocho meses, pues como bien se puede entender, es un lastre que llevamos que para poder poner un parón completo y ahora para poder volver a recuperar la situación que teníamos con anterioridad, pues ha costado muchísimo. Y precisamente un año sin presupuesto, porque no fueron capaces de aprobar un presupuesto. Vamos a ver, el problema del presupuesto es que se aprobó, es decir, ya estaba prácticamente liquidado cuando nosotros entramos. Entonces, pues, 2016-2017, además, hubo que hacer un plan de ajuste por la deuda que tenía el ayuntamiento, obligatoriamente tuvimos que hacer ese plan de ajuste, adquirir unos compromisos para pagar aproximadamente un millón y medio de euros en esos dos años. Con lo cual, teníamos, pues, las manos atadas y la inversión era cero prácticamente. No teníamos posibilidad, capacidad de reacción. A todo esto le añades que nada más entrar en febrero aproximadamente, pues, la caída esa del muro del instituto y demás. Fue todo sobrevenido a los pocos días de estar ahí. Es decir, fue un caos total y absoluto. Problemas también de tipo con el personal técnico, que no estaba estabilizado. Es decir, ha sido, la verdad, una situación hasta 31 de diciembre de 2017, una situación muy complicada. Pero bueno, no nos hemos arrugado, hemos afrontado la situación, hemos mejorado el periodo medio de pago, era de 240 días. Hoy no es que lo hayamos puesto en los 30, pero sí está aproximadamente en 90 y pico, 100 días aproximadamente, de 240 hemos pasado esto. Y se ha pagado la deuda a 31 de diciembre. Solo quedaron a 31 de diciembre de 2017 unos 150.000 euros aproximadamente por pagar, que eran de facturas que habían entrado después de 31 de diciembre y además también que le faltaba algún dato concreto para poder pagar. Por lo tanto, yo creo que la gestión económica ha sido importantísima, ha habido que apretarse cinturón y de ahí que no hayamos podido desarrollar grandes obras. Pero sí es verdad que ese parón en seco que se produjo durante esos ocho meses lo hemos recuperado y ahora mismo están en proyecto obras muy importantes para el municipio. Es decir, el municipio goza de un presupuesto de 8 millones de euros, el mejor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de la Victoria, un superávit de un millón y medio de euros en bancos aproximadamente. Es decir, hay buena salud financiera y capacidad para solicitar el crédito que queramos. Por lo tanto, cumplimos con todos los parámetros en este momento y el Ayuntamiento goza de buena salud financiera, cosa que también nos permite hacer unas inversiones durante este año en torno al millón y medio de euros, muy distinto al periodo 2016-2017. Todo esto, como te cuento, ha sido un camino de espinas, pero que ahora, afortunadamente, ya estamos viendo la luz al final del túnel y las cosas han mejorado muchísimo. Y las inversiones que están previstas en la Victoria, si quieres podemos hablar de ellas, pero son millonarias. Vamos, en primer lugar, de esas inversiones con una de las grandes obras, que es el enlace entre la autopista, la TF5, y el propio casco de la localidad, donde hemos visto que se produce un desastre justo prácticamente cuando ustedes entran a gobernar, cae el muro del instituto y debido a eso prácticamente afecta a toda la zona de acceso y hay que cortar y hay que desviarla. Fueron muchos meses de mucha tensión porque los vecinos empezaban a reclamar la finalización de las obras, llegan hostados a un acuerdo con el Cabildo para que se incluya dentro del plan de cooperación, pero al final todo esto se dilata. ¿Ahora mismo qué podemos decir de esa obra y desenlace? Bueno, la verdad que ha sido una obra muy complicada, súper complicada, porque empezó con el desastre del muro, porque claro, no había muro de contención. Cuando se hizo esa carretera, la hizo el SOE en su día, no hicieron muro de contención. Apoyaron sobre el muro de cerramiento del instituto y de ahí lo que pasó. Y afortunadamente no hubo desgracias personales, pero fue un muro de nueve metros que se cayó y que tuvimos que, sobre la marcha, buscar los medios económicos para poder reconstruirlo. A continuación, se acometió la obra, también lógicamente hubo que buscar los recursos, hacer unos trasvases ahí de lo que estaba destinado el plan de cooperación para poderlo invertir aquí y poder tener un acceso decente, porque si miramos atrás, la gente que lo conoce sabe que no había ni siquiera aceras con las que pudieras llegar ni al instituto ni al campo de fútbol. Las afaltamos nosotros cuando entramos para parchear la situación, pero luego hemos acometido una obra importantísima. En total, entre el muro y la obra, ronda el millón de euros. Y espero que en pocos meses tengamos la mejor calle que pueda tener la victoria, la que se merece y que además cumple con todas las garantías, toda la seguridad. Hay que decir que los materiales son de primera calidad, que tiene todo tipo de servicios, la iluminación, el ajardinado y también hemos apostado por la seguridad de los alumnos y de los chicos que practican deporte. De tal manera que no estaba prevista hacer la acera hasta el estacionamiento y entrada principal del instituto y hemos renunciado a una ampliación de aceras que se iba a hacer el primer tramo de la calle Santo Domingo para dar seguridad a la zona del instituto. Esto lo estamos haciendo también y espero que al final quede una obra como el pueblo se merece. Hay muchas críticas sobre el ajardinado, sobre los estacionamientos y bueno, te voy a poner un ejemplo. La bajada de la Caixa, que conecta con esa vía, tiene 150 metros. Claro, un lateral completo es de estacionamiento. La guagua mayor que hay mide 15 metros. Quiere decir esto que en esos 150 metros cabrían 10 guaguas de 15 metros. Vamos, la cuenta es así. Jamás ha habido 10 guaguas en la victoria una detrás de otra. Pero bueno, suponte que haya que reservar esa zona para guaguas como siempre se ha hecho, pues no habría ningún problema. Pero las críticas vienen por ahí, vienen por los estacionamientos. En resumen, vienen por toda la obra. Pero espero que cuando la obra esté terminada tape muchas de esas bocas de la oposición y alguno otro que también se atreve a pronunciarse sobre estos temas sin tener conocimiento de la obra y sin haber visto el proyecto ni siquiera por el forro. Yo creo que primero hay que verlo, hay que informarse y luego hablar del asunto. Vamos con otras dos vías importantes del municipio. Por un lado, el de la propia carretera general donde existía un proyecto amplio por esa carretera general que atraviesa varios municipios. Y después vamos a otra de las vías que sería el de la carretera vieja donde también se han hecho importantes inversiones. Vamos con el primero, carretera general. Bueno, la carretera general, como sabes, corresponde, las actuaciones corresponden al cabildo insular de Tenerife. Está prevista ser una actuación integral desde toda la comarca, desde Santa Úrsula hasta La Matanza, pasando por la victoria lógicamente. Y eso lo veremos en breve, en pocos meses. Pero hay dotación presupuestaria. Sí, sí, hay dotación presupuestaria y eso va a ser el asfaltado integral de toda la vía. Y mejora de los márgenes, también en el caso de La Victoria se va a unificar el modelo de las marquesinas, de las paradas de Guagua y mejorará muchísimo el aspecto de la carretera general que bien lo necesita y bien lo merece. Por otro lado, las dos rotondas que son la del acceso a la autopista donde está el edificio Palenzuela y demás, esa que se quedó parada por problemas con el constructor que ofertó a la baja y al final no pudo desarrollarlo, esa rotonda concretamente, el proyecto está ya en manos del cabildo, solo falta que lo envíen al ayuntamiento, entrará en breve al ayuntamiento para informarlo y sacarlo a licitación. Y el otro es el de la carretera vieja, que también estaba pendiente de hacer, se han sacado por separado para que uno no afecte al otro, si hay un problema con alguno, que no afecte al otro. Y ese también, ese proyecto se ha realizado y está también en el cabildo pendiente de enviar al ayuntamiento para el informe correspondiente y también sacarlo a licitación. Por lo tanto, el asfaltado de toda la carretera general, la mejora de los márgenes, de las marquesinas y esas dos rotondas están ya, además, dotadas económicamente para que eso sea una realidad en breve. Bien, vamos con obras que dependen directamente del ayuntamiento y también en convenio con otras administraciones. Si miramos desde el comienzo del mandato hasta ahora, ¿de cuánta inversión podemos estar hablando en la Victoria Centera? Pues ahora mismo, en proyecto y además respaldado económicamente por parte del cabildo y por parte del ayuntamiento también en nuestros propios presupuestos, hay obras súper importantes y millonarias. millonarias, hablo de millones de euros. Te puedo hablar de obras importantísimas. Para mí, una de las que más cariño le he puesto, de las que más quisiera desarrollar y que así va a ser, porque en breve saldrá licitación, es la de la ampliación del centro de mayores para hacerlo 24 horas. Se estaba haciendo un estudio para hacer un mínimo de 50 camas. he querido ir a más y se está trabajando sobre ese estudio integral del centro de mayores y del centro de rehabilitación psicosocial para hacer un edificio que comprenda esas dos unidades y poder también ir a más plazas de mayores en esa edificación. Y la primera fase, la primera fase ya, el dinero lo tenemos por parte del cabildo y por parte del ayuntamiento, ya está presupuestado y la primera fase se va a desarrollar en breve. Todas esas fases de las que va a contar este proyecto se van a poder utilizar nada más terminarla. Está previsto en el proyecto que sea así. Fase terminada, fase que se puede utilizar. Por lo tanto, esa es una de las grandes obras, una obra de unos cuantos millones de euros. No te puedo decir exactamente la totalidad, pero son unos cuantos millones de euros que se va con total seguridad a ejecutar. Luego tenemos también la remodelación integral de la Plaza Rodríguez Lara y la Plaza del Pino, otra obra también que puede rondar sobre el millón y medio de euros aproximadamente, que también se está ejecutando el proyecto por parte de GESPLAN. ¿Y cuál va a ser el resultado? Porque digamos que nos encontramos una plaza en varios niveles, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, intentamos eliminar barreras arquitectónicas, ese es el objetivo también de toda obra que estamos haciendo ahora mismo la obra del acceso a la TF5 desde la carretera general, pues esa obra también se ha tenido en cuenta todo lo que es accesibilidad, movilidad reducida también para personas que carecen de visión. Es decir, todo esto está previsto y en este caso también estamos apostando por supuesto por que sea accesible. y de ahí que los proyectos les esté desarrollando un equipo técnico multidisciplinar porque también está dentro de un entorno BIC que es la iglesia. Entonces esto afecta a toda la zona. Espero que salga un buen modelo y una buena remodelación de esa plaza Rodríguez Lara. Pero es que además también en los proyectos que estamos desarrollando está derribar el cine, derribarlo, hacer en principio una zona de estacionamiento para también hacer una edificación con auditorio, biblioteca y estamos también estudiando la posibilidad de dedicar algo a la tercera edad porque la verdad que donde están ahora mismo ya se hace en el mismo espacio. Es una obra muy importante, un edificio que también va a requerir de una apuesta económica importante de unos cuantos millones de euros pero que también es una deuda y es un compromiso que tenemos con nuestros vecinos y también saldrá adelante porque hay compromiso y respaldo económico también para desarrollarla. También GESPLAN ya está haciendo ese proyecto. Además, también queremos remodelar todo lo que es la zona comercial, la manzana que comprende Pérez Díaz, Del Pino, Vistalegre y los cercados con sus perpendiculares de Viña Vía y Las Haciendas para hacer una zona comercial abierta en toda esa zona porque ahora mismo solo figura como zona comercial la calle principal Pérez Díaz y hay otras zonas como puede ser la pólvora, Carretera General y toda esta manzana que te hablo que hay que potenciarla en cuanto al comercio se refiere pero también es necesario hacer una remodelación y ponerla atractiva, ponerla bonita para que los comercios puedan seguir adelante y puedan abrir. Todo esto junto además también con otra obra importante que va a ser Centro Sociocultural de la Carretera Vieja en proyecto ya también y respaldado económicamente hemos puesto a disposición el solar y también será otro de los proyectos que veremos que se desarrollará porque también tiene inversión económica. Hay muchas cosas hay montones de obras de verdad que te podría cansar diciéndote todo lo que tenemos la remodelación de la Plaza de la Resbala que como todas las obras del SOE fue una chapuza y es una verdadera coladera cuando llueve pues bueno ya la hemos remodelado interiormente y ahora se va también a proceder al impermeabilizado. La Vera pues también la Vera también tiene su parte de inversión para mejorar la electrificación cosa que no hizo el SOE en su día cuando se hizo ese centro también engancharon clandestinamente al alumbrado público y nos cortaron la luz en una ocasión también tengo que decirlo pues hemos tenido que hacer un proyecto de ingeniero para ahora poder acometer la contratación con Endesa Unelco del alumbrado necesario de la potencia necesaria para ese centro. En los arroyos pues también tenemos ya el dinero necesario para un solar que está pegado al centro sociocultural desarrollarlo pues con una zona un parque infantil una barbacoa y también los vecinos sobre todo los mayores me están pidiendo hacer una ermita pues también quiero hacerles esa ermita a ver si nos alcanza el dinero espero que sí pero haré todo lo posible para que eso también sea una realidad. También estamos ensanchando una calle lateral y también mejoraremos pues todo el barrio general con alumbrado y demás. Otra obra que ya salió a licitación también que me hablabas de la carretera vieja pues es el alumbrado el alumbrado es algo que se ha retrasado en el tiempo pues bastante porque no había medios económicos como te dije para apostar por eso pero ya lo tenemos ya sale a licitación y son 100.000 euros que van a ir en el alumbrado de la carretera vieja y luego vendrá el mobiliario también que va a darle un plus a esa calle que antes era tercer mundista que todos saben que no había aceras por donde caminar y que a pesar de las críticas que hoy ascenso de todo esto hoy se ha recuperado muchísimo hoy la carretera vieja se ha revalorizado y hay seguridad para los peatones para caminar por toda la carretera vieja nos falta la segunda fase la fase final de la carretera vieja que estamos intentando mejorar en lo posible y también invertiremos algo para dejarla para descentarla mire hubo un tema que aquí tratamos mucho y que fue un auténtico escándalo el que dejaba el partido socialista con aquel proyecto inflado porque al final se pudo demostrar que se había inflado en miles de euros que al final llegó a los tribunales y que no sé cómo está la situación ahora de aquella guardería de santo domingo pues de la guardería de santo domingo como me gustaría poder decir otra cosa sinceramente lo digo de verdad no me gusta la crítica y sobre todo después de que ya algunos ya no están en labores de gobierno pero es que no me queda ese presupuesto se infló en casi 300 mil euros pero es que no me queda otra que decir que es otra de las grandes chapuzas que se han hecho en la época de mandato del PSOE quiero decirte que ese edificio de la guardería el expediente consta de 20 archivos 20 archivos así de grueso así de grueso 20 carpetas de archivos así de gruesa eso es brutal y no hay por dónde cogerlo lo han cogido todos los técnicos que han pasado por el ayuntamiento han intentado reconducir esa situación y es tan desastrosa desde el minuto cero desde el minuto cero que empezó el PSOE con esto que es imposible reconducirla estamos intentándolo una vez más y en principio va por buen camino espero poderlo recuperar y a esto te tengo que decir además que la justicia hemos puesto en sus manos un exceso un exceso de obra un exceso no de obra un exceso de pago y un déficit de obra es decir el ayuntamiento en época del gobierno del PSOE pagó 140.000 euros por encima de lo ejecutado algo que no se entiende porque lógicamente cuando te pasan una certificación de obra los técnicos del ayuntamiento tienen que certificar el conforme no se como se las arreglaron para pagar 140.000 euros por encima de lo ejecutado pagado en más al contratista pues lógicamente eso no lo puedo pasar por alto lo denunciamos y ahora hay que el contratista digo el contratista porque es a quien se le ha cargado el mochuelo tiene que devolver 140.000 euros que el PSOE en su momento le pagó por encima de lo ejecutado y eso es sentencia firme ya eso ya no ni siquiera es recurrible porque es la segunda vez lo recurrieron y volvió a salir una sentencia condenatoria con devolución de esos 140.000 euros eso y bueno y otras tantas cosas como son las goteras que también hubo que impermeabilizar y que no ha habido manera de acabar con ellas vamos chapuzas por donde quiera que toque se quejan también de a lo mejor de que hemos invertido un cierto dinero en mejorar la calle Pérez Díaz pero mire usted es que había ahí unos árboles laureles de India que les ha dado les dio en su época por sembrar laureles de India por todos lados porque tira la semilla y sale un árbol pero es que acaba reventando todo esos árboles son del porte acaban siendo del porte de los que están en la plaza si son brutales reventaban el acerado reventaban las redes de agua y lógicamente tuvo que quitarlo hoy la calle Pérez Díaz se reforzó se duplicó el alumbrado público se asfaltó con un dinero que dejamos nosotros y también ahora se le puso una jardinera pues bastante bonita yo creo que la imagen de la calle Pérez Díaz además con una terraza que ya se ha abierto a la calle y demás yo creo que está cogiendo otro valor y otra calidad por lo tanto pero claro aquí la cuestión es criticar todo está mal y yo creo que ese no es el camino de la política yo creo que criticar de tu pueblo criticar de tu gente es como criticar de tu propia casa y eso yo creo que yo por lo menos no lo haría en este sentido hay cosas que son criticables y las asumo y vamos todo no puede ser bueno todo no puede estar bien y eso lo entiendo y lo asumo pero no se puede criticar todo no puedes tú poner el mal lugar a tu pueblo con todo lo que se mueve y con todo lo que se hace porque hombre algo bueno algo bueno se hará algo bueno se hará la política además en este mandato ha sido también de darle una imagen al exterior para que se conozca mucho más el municipio de la Victoria de Centejo hay un proyecto también en torno a la conquista con un museo que no sé cómo va la cosa en este sentido muy bien la verdad que muy bien es un proyecto ilusionante también generó críticas desde el minuto cero desde que empezamos a apostar por la conquista por dar a conocer nuestra historia y no la historia solamente de la victoria sino la historia de Canarias la historia de España que estaba ahí olvidado nadie conocía o prácticamente muy poca gente conocía que en la victoria se celebró esa última batalla entre guanches y castellanos 24 de diciembre de 1495 que tenemos un pino histórico que data de la conquista que tiene más de 500 años y que ahí se celebró pues esa misa de campaña en honor a nuestra señora de la victoria en ese momento que de ahí el nombre de la victoria de Centejo pues todo esto ha hecho que nos subamos al carro del turismo rural de que hayamos ido a Fitur cosa que ha sido muy criticada también por el PSOE como no puede ser de otra manera porque lo único que hacen es eso pero que nos ha dado pues un plus a la victoria hoy tengo que decir que a la victoria están llegando gente de todos lados porque no solamente ya gente de Canarias que ha venido la última la última excursión que vino desde Gran Canaria fue de 130 personas del sur han venido un montón de muchas islas han venido gente a la victoria y también turistas desde el extranjero preguntando por la victoria yo creo que estamos poniendo un valor a la victoria con un proyecto muy bonito por ejemplo había un proyecto que estaba uno es el museo que ahora me dirá dónde va ubicado y qué va a llevar y otro es una de los para hacer las rutas de los senderos que también no sé si discurre por el mismo sitio exactamente es que precisamente en el barranco de acentejo donde se celebró esa batalla hay un sendero que precisamente lo limpiamos hace poco porque quería que me acompañara el consejero Alberto Bernabé de turismo para homologar ese sendero y ponerlo accesible me acompañó él y un técnico bajamos los tres hasta el final del sendero es decir hasta orilla de la playa ese día y la verdad que ahora mismo no están buenas condiciones no le aconsejo a nadie que baje porque no están buenas condiciones pero bajamos porque había que vernos había que hacer fotos y demás para demostrarle que aquello valía la pena que aquello era un barranco histórico que hay cuevas de las que se ha hecho investigaciones arqueológicas que tienen muchísimo valor y que queremos que la gente visite y conozca eso junto al mirador de la sabina que es un mirador maravilloso desde donde se ve todo el acantilado toda la costa la zona de la matanza de la victoria santa úrsula puerto de la cruz el teide al fondo una maravilla una verdad maravilla ese sendero junto con el museo etnográfico museo de interpretación de la conquista que es lo que es como se va a llamar apoyado por el gobierno de canarias son las tres casitas esas de construcción canaria que están frente al palmeral de santo domingo pues ese va a ser el antes el durante y el después de la conquista es decir como fue en sus orígenes el proceso que llevado de la batalla y el después de la conquista con además con nuevas tecnologías 3D y todo esto las personas van a tener la oportunidad de conocer todo el proceso de la conquista además esto estamos intentando dotarlo también de ampliarlo y hacer una biblioteca también que en torno todo a la conquista de canarias en este caso y es un proyecto muy bonito muy ilusionante que además hemos conectado con otros senderos el sendero con la zona de los dornajos el sendero del bailadero que también lo hemos recuperado y lo hemos puesto en valor y el de los castaños el de castaños y el de la vid y a esto también hoy mismo hablando con la compañera Dulce que es la que lleva el tema de turismo en este caso pues también hemos estado hemos hecho una visita al consejero de Medianvente de Avalbuena para también poder arreglar el sendero de los pastores un sendero precioso también que conecta varias pistas del municipio con unas cuevas preciosas que también queremos poner en valor quiero decir con esto que el turismo todo este tipo de que todas estas cosas que hemos puesto en valor junto con la gastronomía y junto con los vinos enlazado también con el área deportiva que lleva el compañero Leo y que se ha desarrollado pues con con bastante acierto desde el al principio este tema lo llevaba yo luego lo ha cogido Leo y lo ha cogido con buena mano con los técnicos también y hoy por hoy está dando también un plus a que la gente conozca la victoria conozca los valores naturales de la victoria y conecta perfectamente con el turismo porque una carrera por ejemplo como puede ser la mountain bike donde vienen más de 500 corredores muchos de ellos de la península de otras islas una carrera como el castaña de las patas que ahora en noviembre ahora en noviembre donde también hay más de 500 corredores una prueba como es la conquista también para enlazarla deporte turismo que la gente conozca pues que tiene más de 1200 corredores que tuvo en esta última edición yo creo que son valores importantes y que tenemos que aprovechar para que también la gente pues salga pues como sale hablando bien de nuestro municipio y se dé a conocer esto nunca se había hecho en la victoria ha sido muy criticado este asunto del turismo y todo esto pero haya quien lo critique yo creo que vamos en el buen camino ahí están ahí están los valores ahí están los datos y yo creo que seguiremos apostando por esto sin lugar a duda y el próximo año volveremos a Fitur sin lugar a duda le gusta a quien le guste porque estoy totalmente convencido que la victoria va engrandeciéndose la victoria va al alza la victoria se está conociendo en todos los lugares no solamente de Canarias y de España sino también internacionalmente y yo creo que hay que apostar por eso el turismo rural es algo que está en auge tenemos una zona de castaños maravillosa una zona de viñedos maravillosa y la gente ya no va solamente a sol y playa ya el turismo de ahora que está en auge es el turismo de mochila el de pateo y eso la victoria puede ofrecer cosas que no puede ofrecer pues muchos municipios no tenemos hoteles tendremos un hotel rural de 20 camas que también el gobierno de Canarias nos está apoyando para poderlo terminar concretamente hay un técnico un arquitecto que además es un gran valor en arquitectura tradicional que está haciendo un proyecto para terminarlo para terminarlo y poner esas 20 camas también a disposición de las personas que quieran visitar la victoria y poder pernoctar en nuestro municipio por lo tanto todo esto el problema que tenemos de verdad y lo más que me me apena lo más que me duele es no haber tenido toda la legislatura toda la legislatura para poder todos esos proyectos de lo que te hablo que ya se estuvieran desarrollando que estuvieran en obra ya desgraciadamente esos 8 meses que estuvimos fuera del ayuntamiento que ha supuesto una parálisis total para el municipio ahora los estamos acusando los estamos acusando porque lo que ahora está en proyecto y respaldado económicamente afortunadamente afortunadamente a través del trabajo que hemos desarrollado un trabajo pues político administrativo ya podía haber estado muchas de esas cosas desarrollándose en obra no ha sido así lo siento mucho pero no hemos tenido el tiempo suficiente de ahí que a ver qué podemos hacer de aquí a finales de esta legislatura domingo 26 de mayo fecha electoral de ahí saldrán de las urnas saldrá la nueva corporación los 13 ediles que conformarán la corporación municipal del próximo mandato a partir de mayo de 2019 y de esa corporación emanará el nuevo equipo de gobierno con un nuevo alcalde independientemente de lo que salga de ahí cuáles son los retos que quedan para el próximo mandato en la victoria pues los retos y servidos en bandeja además como te digo son todos esos proyectos de los que te he hablado porque además ha sido un compromiso electoral coincidente también muchas cosas con el proyecto que llevaba el partido popular ahí tenemos al compañero Leo que ya te digo que es uno más del grupo de gobierno aquí no hay colores políticos aquí hay un grupo de gobierno que lucha por sacar la victoria adelante y eso tengo que agradecerlo también eso tengo que agradecerlo y lo digo así públicamente pues el talante Leo es muy distinto al del anterior líder del partido popular nada que ver totalmente distinto nada que ver vamos a ver el blanco y el negro en la noche y el día por poner un claro ejemplo es otra historia es muy diferente y ya te digo hay muy buena relación la conexión entre las áreas es extraordinaria tengo unos compañeros de corporación que es un lujo tenerlos es un lujo tener al equipo de gobierno que tengo ahora mismo porque todos ellos son personas sumamente competentes personas serias responsables y además algo que también es importante venir a la política preparados venir con un respaldo una formación detrás y con unos perfiles que siempre me han preocupado siempre que he hecho una plancha me he preocupado he pensado en gobernar y he pensado en los perfiles fue la plancha que ganó las elecciones ganaron ustedes con seis concejales un concejal para la mayoría absoluta el partido socialista cinco concejales y el partido popular quedaba con dos ediles ahora mismo me imagino que están los procesos internos de los partidos para dar a conocer las candidaturas no sabemos cuántos candidatos cuántos partidos políticos se van a presentar en la victoria de cara a las próximas elecciones pero lo que está claro es que coalición canaria va a tener representación no sé si es pronto o tarde para saber si va a ser usted el candidato vamos a ver yo de verdad te digo que igual si la situación hubiese sido otra si todas estas obras de las que te he hablado que nos ha costado muchísimo muchísimo sacarlas adelante sacar esos proyectos adelante buscar los los recursos económicos los apoyos económicos para poderlas sacar adelante ha sido un trabajo bastante arduo bastante complicado no es fácil buscar dinero fuera del ayuntamiento no te lo ponen en bandeja tienes que lucharlo y comprometer pues a muchas personas sean o no de tu color político y eso lo hemos conseguido los proyectos se están desarrollando y el respaldo económico está nosotros tenemos un compromiso político que llevábamos en nuestro programa y de verdad sinceramente me gustaría verlo realizado no me queda tiempo de aquí a mayo para poderlo realizar imposible ver esas obras ejecutadas pero de verdad que me haría feliz verlo realizado si la situación hubiese sido otra si hubiésemos tenido toda la legislatura completa pues igual me hubiese ido para mi casa sinceramente pero en este momento tengo que decirte que lógicamente depende de de mi comité local y depende del partido el que yo esté o no encabezando esa lista y por supuesto si no lo hago yo te aseguro que tengo valores importantes cualquiera de los de los concejales de coalición canaria podría encabezar una candidatura ¿pero está usted en disposición de presentarse? por supuesto que sí por supuesto que sí y lo voy a hacer lo voy a hacer es decir yo voy a ponerme a disposición del comité local y de mi partido para encabezar la lista que de las próximas elecciones y lo digo así de claro porque no quiero andar con tontería ni con escondrijo es decir las cosas claras a mí me gustan las cosas claras y no voy a estarte ocultando lo que siento en este momento pero ante todo por compromiso político con mis vecinos quiero ver ejecutado eso y es una ilusión que tengo también de poner de ver a mi pueblo en el lugar que se merece cuando todas estas obras de las que te hablo y otras tantas que también están en proyecto y que tienen respaldo económico estén ejecutadas la victoria será otra será otra estará en el lugar que corresponde y estará vamos sin lugar a dudas en primer lugar de la comarca en estos momentos dice voy a presentarme voy a presentar mi candidatura al comité local no quiere decir que no puedan existir otras candidaturas dentro del comité local por supuesto que pueden existir con lo cual existiría ese proceso de primaria no se abre o no no sería necesario se abre un proceso para presentar candidaturas y el comité decide quién va a encabezar esa lista es un proceso abierto donde se puede presentar cualquiera de los compañeros y como digo cualquiera de ellos y lo digo así mirando a la cámara cualquiera de mis compañeros reúne condiciones suficientes para encabezar una lista electoral y mira y si lo cree inconveniente pues ahí está es un proceso abierto dentro de nuestro comité y de ahí saldrá el candidato ¿le han dicho a los compañeros que tienen intenciones de presentarse? hombre yo pienso que el hecho de querer ser alcalde de tu municipio es algo que todos los que estamos en política llevamos dentro y yo creo que cualquiera de ellos puede tener la misma ilusión que tengo yo con todo el derecho del mundo y algo que yo respetaría y vamos y salga que salga lo que salga pero si es verdad que no te niego que yo me voy a presentar y que intentaré renovar en las próximas elecciones pero especialmente por ver ejecutado todo lo que ahora mismo tenemos sobre papel prácticamente hemos llegado al final de la entrevista Harold hemos hablado de muchos temas se nos quedan otros muchos en el tintero pero tendremos ocasión de seguir hablando en próximas semanas de más aspectos relacionados con la victoria de Centejo muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros le espero próximamente muchísimas gracias a ti muy amable como siempre a todos ustedes que ha sido un placer enorme haberles acompañado en esta entrevista en Mirando al Norte hoy hemos hablado de la victoria de Centejo con su alcalde próximamente más protagonistas y más invitados aquí en Mi Tierra Televisión hasta entonces que sean inmensamente felices